¡Corte 44! Las candidaturas independientes de las cuales reconoció es una herramienta y como tal pueden ser buenas o malas de acuerdo a los fines de quienes las emplean. Pedro Kumamoto, ante alumnos y académicos de la Universidad de Autlan, acudió en el marco del 20 aniversario de dicha institución y subrayó que las candidaturas independientes pueden ser una gran herramienta en buenas manos, pero también un espacio a donde se van personas autoritarias, poco dialogantes, cerradas y con poco respeto a lo que pasa en la sociedad. Finalizó su charla haciendo una invitación a los ciudadanos a que no precisamente vayan con los independientes, sino que hagan política ellos mismos. Reiteró que la política se debe dejar de ver como un espacio de corrupción, un trampolín para hacerse rico o como un espacio muy reducido, donde solo participan hombres, abogados, blancos y de ciudad. Así de claro fue Pedro Kumamoto respecto a las candidaturas independientes. Y en otra información le comento que los constructores de Jalisco no descartan la posibilidad de que una vez concluida la línea 3 del tren ligero, se impulse una 4 y hasta una 5, sobre todo hacia Clajomulco, ya que para ellos es importante contar con un sistema integral y amplio de dicho transporte público. Así lo señala el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Luis Méndez Jalet. Al reunirse con el titular del Sistema del Transporte Eléctrico Urbano, Citeú, Rodolfo Guadalajara, le plantearon la posibilidad de buscar más líneas de transporte. Agregó que esta línea 4 debe hacerse durante el próximo sexenio y para ello tendrían que tomarse en cuenta el municipio de Clajomulco, debido a su crecimiento y que necesitan tener ciudades conectadas, un área metropolitana más integrada, ya que alrededor de 250 mil a 300 mil personas se mueven solo por esa zona. Hasta aquí este corte informativo. Lo invito a que se quede con nosotros en Señal Global. ¡Gracias!